Adriana Cisneros, con las enseñanzas de su abuelo y su padre, y sobre todo de su ejemplo, Adriana Cisneros se ha preparado para convertirse en la tercera generación al frente de la organización Cisneros para darle continuidad con conciencia de que su familia es su pasado, su presente y su futuro. No fue en vano que Adriana se involucró en los negocios por su cuenta a muy corta edad y acompañó a su padre en muchas reuniones y viajes de negocios por todo el mundo. Siendo muy joven, Adriana apoyaría a Gustavo Cisneros en la convicción de que hay mucho por hacer para superar la desigualdad y facilitar el acceso a la educación en nuestro continente. Hoy en día sostiene firmemente que el modelo de negocio de la organización Cisneros debe fortalecer la dimensión social. Es por eso que las iniciativas de responsabilidad social empresarial han pasado a ser parte de la estrategia de negocios de la organización Cisneros. Actualmente, el ejemplo más emblemático es Tropicalia, un modelo de turismo sostenible en Miches, provincia del Ceibo, República Dominicana, que propone un desarrollo responsable de bajo impacto y que espera posicionarse como uno de los destinos turísticos de más alto nivel en el Caribe. Paralelamente, se dio inicio a una estrategia que integra los programas educativos de la Fundación Cisneros en alianza con la empresa privada, las comunidades y autoridades locales para desarrollar nuevos programas cuyo brazo ejecutor es la Fundación Tropicalia. Adriana considera que cada nueva empresa que se emprenda debe desarrollarse en conjunto con iniciativas de responsabilidad social empresarial en beneficio de la comunidad, pues ello le agrega valor a la sociedad. Pero Adriana no se detiene ahí. Quiere llevar a la organización de la mano de la aplicación y adopción de nuevas tecnologías y herramientas interactivas, así como la gestión de alianzas y asociaciones que permitan a la organización Cisneros el acercarse más y mejor a nuestras audiencias. Tal es el caso de la asociación con YouTube y la más reciente con MSN, como una estrategia primordial de distribución de video online, así como con Univision Interactive Media, enfocada a medios alternativos. Por otro lado, también Adriana considera el potencial de la telefonía móvil celular, que representa para la organización una apuesta al desarrollo específico de contenidos, así como también el desarrollo de publicidad en este medio. La organización Cisneros también está invirtiendo intensamente en el mercado hispano de Estados Unidos, creando nuevos negocios y empresas complementarias, así como expandiendo las operaciones actuales. La razón principal es que la población hispana constituye el segmento de crecimiento más rápido en Estados Unidos, por lo que se trata de un mercado clave para la organización. Actualmente, el grupo es proveedor de contenidos de la cadena Univision, con grandes resultados. Bajo el liderazgo de Adriana, se produce el nacimiento de Bene Show, creado para el montaje y presentación de conciertos, que está experimentando un gran crecimiento en la venta digital de contenidos. Es así como Adriana Cisneros se propone conducir a la organización Cisneros hacia el futuro y enfrentar los nuevos desafíos de una modernidad retadora y cada vez más globalizada, pero con un pasado familiar sólido que la respalda y el apoyo de un capital humano que ha acompañado a la organización Cisneros desde que Don Diego colocara los primeros cimientos. La organización explora actualmente nuevas posibilidades de desarrollo dentro del mundo digital, las redes sociales y la sinergia entre sus empresas de comunicación y entretenimiento, pero sin perder nunca de vista que la prioridad es y será siempre la retribución a la sociedad. En este momento, cuando celebramos los 80 años de la organización Cisneros, Derevisión se consolida como el primer canal de Venezuela con un liderazgo absoluto de sintonía. Una empresa sólida, productiva, estable, orientada a convertirse en el mejor canal de televisión de Latinoamérica. Y detrás de ella, cerebro, corazón y coraje. Los tres ingredientes que exige el éxito en los negocios, como expresara hace décadas Don Diego Cisneros, perpetuar a Gustavo Cisneros por muchos años y ahora se proyecta hacia el futuro con Adriana Cisneros como punta de lanza en una organización que ha sabido posicionarse en el mundo con tradición y sentido del propósito. Organización Cisneros. 80 años. Integramos voluntades. Generamos futuro.